¿Por qué se hundió la reforma política? Este artículo se empezó a escribir antes de que se hundiera la reforma política y explica por qué tanta resistencia ciudadana hasta el punto de que tuvieron que aprobar su retiro los petristas, que en 2002 la votaron a favor en cuatro ocasiones. Si el objetivo de la reforma política de Petro, Prada y Roy fue proponerla peor, no lo habrían hecho mejor. Y se atramitó, así ahora se hagan los locos, con el respaldo de todas las fuerzas petristas, es decir, de Santos, Samper y Gaviria, y de los partidos liberal, conservador de la U, Verde y Pacto Histórico. Apoyo que le dieron porque era la reforma más descaradamente sastre posible, es decir, la más hecha a la medida de sus intereses. Se trató de la peor porque su propósito principal fue reelegir a los actuales parlamentarios de mayoría petrista en 2026 para comprárselos, esa es la palabra, y que respaldaran hasta los mayores disparates del actual gobierno. Fueran varias las fórmulas para cooptarlos. Con las listas cerradas les aseguraban a los congresistas de hoy encabezar las de sus partidos en 2026 para su reelección automática al permitirles inscribirse en el mismo orden en el que fueron elegidos en 2022, haciendo imposible cualquier renovación en esas organizaciones. Porque, por ejemplo, si un partido eligió 12 senadores, esos 12 ocuparían los 12 primeros renglones de la lista cerrada y el primer aspirante diferente a ellos iría de 13 en la lista. Para empeorarlas y con el mayor descaro, las listas cerradas iban engrasadas con el derecho a más platas oficiales. La reforma resucitaba una posibilidad que existió en el pasado y que se eliminó porque corrompía la política y aumentaba el control del presidente sobre el Congreso al permitirle nombrar de ministros a los senadores y comprárselos a ellos y a sus partidos. Y Petro y sus lugartenientes se propusieron empeorar esa fórmula, que se eliminó por perderse. Porque la gabela ahora sería para senadores y representantes a la Cámara y podrían saltar a ministros y a otros cargos nacionales. Y además, luego de usufructuarlos, devolverse a sus cargos de congresista. Y podrían apelar al transfugismo de un partido a otro y candidatizarse sin cortapisas para alcaldes y gobernadores. Habría más plata, además del Estado, para los partidos. Dineros que no evitarían que las elecciones se siguieran financiando con platas corruptas porque esas se mueven en secreto y en maletas o en bolsas llenas de fajos de billetes. El proyecto no tocaba al Consejo Nacional Electoral ni a la Registraduría. Grandes poderes que no representan la democracia, sino la partidocracia que ha gobernado a Colombia. Como está demostrado, no a favor del desarrollo nacional, sino de mantener al país en el subdesarrollo y en la mayor desigualdad social. La norma tampoco legislaba para obligar a los partidos a hacerles juicios de responsabilidad política a sus jefes acusados de corrupción, vacío legal del que se aprovechan ahora los compañeros de Nicolás Petro para no enjuiciarlo políticamente. Sinismo indignante, diseñado para un fin perverso, perpetuar en el poder legislativo a la mayoría petrista de hoy, de manera que aún si no ganaran la presidencia en 2026, siguieran mamando del poder legislativo y pudieran ponerle precio a su respaldo al nuevo mandamás de Colombia. En el reino de la politiquería y la antidemocracia que ha sido Colombia, nunca nadie se había atrevido a tanto. Y en nombre del CAMP, no es una rareza entonces que el gobierno haya sufrido esta gran derrota, que aumenten los electores arrepentidos y que los que votamos en blanco andemos sin cargos de conciencia. El ministro Alfonso Prada debe renunciar a su cargo. Es realmente indignante y genera mucha rabia la operación de lavada de manos en la que están Gustavo Petro y sus congresistas del Pacto Histórico, empezando por hoy barreras ante el fracaso que tuvieron en el Congreso por el hundimiento de su reforma política. Porque esta reforma política fue una propuesta de Gustavo Petro que desde el inicio, desde que fue erradicada, contenía elementos que profundizarían la corrupción, el clientelismo y la politiquería en Colombia. Y con el paso del tiempo y con su trámite en el Congreso, le hicieron cambios que profundizaban estos elementos, cambios que se hicieron avalados por el gobierno del propio Gustavo Petro. Y ahora que se hunde la reforma política, salen a decir que esa no era su reforma, que eso no era lo que querían para el país, tratando de engañar a los colombianos y a las colombianas, tratándonos como idiotas. Pues no, esta responsabilidad política de los contenidos de esta reforma política es del propio Gustavo Petro y, por supuesto, lo hizo con la ayuda de sus congresistas, empezando por Roy Barreto. Las cosas que sorprenden. Hoy salió Timochenko a decir que se siente más seguro en el gobierno de Iván Duque. Pues claro, este gobierno que está empoderando a todos los grupos ilegales está creando un problema sin precedentes en el país, que se empieza a sentir en todo el territorio, porque los grupos sienten que ya no van a tener que pagar cargos, que no hay límites. Yo pensaba hoy en esa frase terrible de la novela de los hermanos Karamazov, donde dicen, si Dios no existe, todo está permitido. Si la ley no existe, pues no hay límites para la maldad. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar y no puede seguir en esta política de darle besos y abrazos a toda la criminalidad, de liberar a los criminales para acabar con la seguridad de los colombianos, pero además en este proceso de destrucción que llevan de la fuerza pública. Porque no solo fueron 70 los generales que les sacaron, sino todos los que han venido renunciando, desesperados por el hostigamiento, por la manera tan macabra que los están tratando. Esto se parece a lo que estaba pasando en el Ministerio de Salud, donde la gente renunció porque está desesperada. ¿Y qué les parece ahora que renuncie a la fuerza pública? Y lo del Caquetá, que me duele en el corazón meter al comandante preso cuando el señor presidente dijo que será su orden. Celebro que el presidente por lo menos haya salido a reiterar que era una instrucción suya, pero que lo hayan metido preso cuando le dieron a los criminales. Cuando tenemos este país va mal, señores, porque uno no puede tener la criminalidad en el Congreso, en las calles, persiguiendo a la gente que se esfuerza. Yo creo que hay que repensar a Colombia, devolvernos a unos valores donde lo bueno esté primero y donde el delincuente esté después. Si la política en Colombia no la sacamos de la corrupción monstruosa que se la ha tomado, este país no tiene arreglo. Y esa es una de nuestras banderas, el tema de la soberanía nacional. Nosotros sí tenemos que relacionarnos con todos los países del mundo, pero aquí no nos pueden seguir con una política que consiste en que todo lo de los extranjeros es mejor que lo de los colombianos y en que nos destruyen la economía nacional. Les digo a la gente del norte de Antioquia, van a acabar con la economía de la leche pronto. A partir del 2026 empieza el fin de la economía de la leche en Colombia y de la economía láctea. Y Petro está ahí tan campante como si nada. Anda viendo a ver cómo nos meten a hacer cosas de esas. Ya dijo que no renegocia los TLCs. Y entonces este tipo de ideas son las ideas que nosotros queremos que perduren en Colombia. Defender la producción nacional, defender la industria en Colombia, defender la industria antioqueña. Destruyeron la industria antioqueña en estos 30 años anteriores. Y exceptuándonos a gente como nosotros aquí, nadie dijo nada. Entonces se trata de un proyecto muy serio de largo plazo que no está pegado a caudillismo ni a cosas de ese tipo.